Hola, en este vídeo vamos a comparar will, be going to y los tiempos de presente con uso de futuro. Tenemos dos situaciones en las que distinguir cómo usar las dos primeras formaciones verbales. La primera es acerca de hacer predicciones sobre el futuro. En ocasiones no habrá mucha diferencia si usamos un tiempo u otro, pero cuando nos fijamos en el presente para hacer la predicción o en este haya evidencias claras sobre lo que pasará, usaremos be going to. Por ejemplo, si vemos una estantería destartalada y rota, la predicción de que se caerá la haremos con be going to. La segunda situación se da a la hora de hacer planes. Usaremos will cuando se tome la decisión de hacer algo. Es una idea nueva y el hablante no ha decidido antes qué hacer. Sin embargo, a partir de entonces usaremos be going to para hablar sobre el plan ya que se ha conformado anteriormente. Veamos ahora los usos de futuro de los tiempos de presente. En la situación anterior, una vez hayamos decidido el plan y esté organizado, podemos usar el presente continuo para hablar sobre él, aunque be going to también puede usarse. También usaremos el presente continuo para hablar sobre una acción que vamos a realizar en breves instantes. El presente simple lo usaremos con significado de futuro cuando queramos hablar de horarios y actos programados de transporte público, cines, teatros, televisión, etc. Bien, pues esto es todo acerca de la comparación entre will, be going to y los tiempos de presente con uso de futuro. Os animo a ver más vídeos de sinapuntes.com y recordad, no estudiéis mucho, simplemente aprender.